¿Pinat? Gracias. ¿Por qué es esto? Los hombres le compran flores a las mujeres que no pueden tener aún. Entonces es así como me ves. Me encanta hacerte enojar. Qué fastidioso. Aquí tengo los boletos. Toma. ¿Para qué película? Esa que te conté ayer. Es una de acción que estrenaron hace poco. Ya veo. ¿Acaso tenías otra película en mente? No. Vamos, entremos. Va a comenzar pronto. Vamos. Está bien, Arzu. Gracias. ¿Dónde has estado? Dijiste que regresarías pronto. Compremos los boletos de regreso. Debo irme. Debo irme urgentemente. ¿Qué pasó, querida? Hoy fue a ver a Mehmet. Y dime, ¿pudiste contarle todo? No pude. Él tiene su propio mundo. Y parece estar muy contento. Si me meto en su vida, se sentirá miserable de nuevo.